Te adoramos Dios, te exaltamos Rey Mi aroma está llegando a tu altar Junto a los ángeles te puedo adorar Se escucha un sonido desde el cielo Desde el cielo se escucha un sonido Desde el cielo, desde el cielo Mi aroma está llegando a tu altar Junto a los ángeles te puedo adorar Oh Dios Se escucha un sonido desde el cielo Desde el cielo, desde el cielo Se escucha un sonido desde el cielo Desde el cielo Te adoramos Te exaltamos A ti Señor El ciego tiene vista Por tu poder Muertos se levantan Por tu mover Cuando hablas Algo pasa El ciego tiene vista Por tu poder Muertos se levantan Por tu mover Cuando hablas Algo pasa El ciego tiene vista Por tu poder Muertos se levantan Por tu mover Cuando hablas Algo pasa El ciego tiene vista Por tu poder Muertos se levantan En tu mover Cuando hablas Algo pasa Se escucha Un sonido Desde el cielo Desde el cielo Se escucha Un sonido Desde el cielo Desde el cielo Se escucha Te cantamos Para ti es esto Para ti es esto Para ti es esto Señor El ciego tiene vista Gracias.